Desde Ciudad Guayana, les habla la voz más agresiva y criticada por muchos, Néstor García, presentando a los panas de Tim, el niño, peluquería, Eglis Rivas, estilista en todo. El VIP, colores rosas que hacen mejor con tu olor, nadando en las estrellas antes de dormir. Quilo que anestesia pa' nada sentir, pienso luego observo que no estás aquí, detrás de los cristales viendo el día gris, con el pijama puesto antes de dormir. ¡Ting, el niño! ¡Suéltala! 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 Dj Jorje Duis, el niño. PIN MANIÁTICO 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 FUEL CON TU DECALENTONE PIN MANNIÁTICO PIN MANIÁTICO PIN MANIÁTICO Saluden adictivas, me tiran un selfie Seis chis, que sonrían las que ellas les mezquían Un VIP, un VIP Saluden adictivas, me tiran un selfie Seis chis, que sonrían las que ellas se pidieron de mí Me gusta mucho la Octaviela, la Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me entero todavía Y la TPR que estoy en casa mía El niño DJ Alex Sainter López El más fino Team Maniático Y la TPR que estoy en casa San Pedro Yoス fan es san 재�ino Yoス fan es san 재�ino ¿Qué pasó mi gente bailadora? Y esto es lo que les traigo de la costa Pa' que todo el mundo lo baile Que nadie se quede sentado Porque se lo he montado Y vámonos con los carques Y arremangala, arremangala DJ Alfonso Lugo Sin el niño Alexander López Y arremangala, arremangala, arremangala Somos un talento que crece y evoluciona Para brindarles siempre lo mejor A ustedes, nuestro público rumbero y minitequero Somos Sin el niño Sin el niño Sin maniático Matiático Venimos recargados Rivas Estilista en todo Ya está aquí Sin el niño Diseñador gráfico Ángel Ángel H.B. Pin maniático 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 DJ Alexander López DJ Alfonso Lugo El Insuperable El Niño El Niño DJ Jorge Luis El Niño El Niño El Niño El Niño El Niño El Niño DJ Alfonso Lugo Team del Niño